¡Los vidas animadas! ¡Me encanta cantar! Pues soy su niño, al señor conejo canto y al patito otro tanto. Veo si al gato negro suerte da mi canto, pues yo amo así de verdad cantar. Yo nací, monstruo cantante, la vida. El canto es primero, lo haré al cursar. Primaria, la vida. Micrófonos quiero, contento canto. Pues si despierto y hay canciones en mi boca, la vida es otra. A la abuela adorada y a Samba con una tonada, amo cantar. Contento canto, sobre la luna, primavera o por mayo. Contento canto, sobre el cielo azul o si estás tú. Por cualquier cosa con ritmo a mí me da lo mismo. Amo cantar. ¡Vamos cantar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!